hola hola aquí saludándote tomás en el canal la vida en el campo con tomasa y bueno pues alguna vez te ha tocado tener una amiga que te lleve un pastel listo para que ya tú lo adormes bueno pues aquí mira te comparto este mirando como tú puedes mirar no tiene nada ya tenemos aquí fresas y tenemos estas otras que no sé cómo le llamas en méxico ay yo no me acuerdo aquí les llaman blueberries o arándanos dice mi esposo y estas son como que son estas es otra frutilla y estas sarsas y bueno a ver cómo nos quedan acá tenemos unas tierras vamos a ver qué tal mira este fue el resultado bueno pues nada verdad no soy decoradora ni mucho menos de pero aquí se me ocurrió algo así y con la ayuda de mi esposo y mi niña y bueno pues está listo ahora lo pondré en el refri por unos minutos y ya para qué se sienta más rico la fruta así más fresca y bueno te mandamos saluditos dios te bendiga y te acompañe que tengas un súper bendecido domingo día del señor